El gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro, felicitó a Andrés Manuel López Obrador, quien recibió su constancia de mayoría que lo acredita como presidente electo de México. En su cuenta de Twitter, el mandatario escribió Felicito a Arroba López Obrador guión bajo por su ratificación como presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos. Enhorabuena. José Rosa Saiz Puro le reiteró su compromiso de sumar esfuerzos con el gobierno de México en beneficio de los duranguenses. Felicito a Arroba López Obrador guión bajo por su ratificación como presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos. Enhorabuena. Reitero mi compromiso de sumar esfuerzos con el Arroba Govx en beneficio de los duranguenses. José R. Aispuro T. Arroba Ispuro Durango, Augusto 8, 2018 Sedeco ofrece créditos a comerciantes duranguenses el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ramón Dávila Flores, acompañado de autoridades de la Cámara Nacional del Comercio, Canaco, y del municipio, anunció una bolsa de 500 mil pesos a disposición, lo anterior, luego que comerciantes expresaran que se han visto afectados ante las reparaciones de dos de las principales calles de la ciudad, Victoria y Zarco, y ante el cierre de las mismas. Se trata del Fondo Durango, a través del cual cada uno de los afectados puede acceder hasta los 50 mil pesos, para los cuales tendrán hasta dos años para pagarlos con un interés del 9% ante un pronto pago, o 12% fijo. Estima que sean beneficiados alrededor de 30 comerciantes, aunque la cifra puede variar de acuerdo al monto que solicite cada uno de ellos. Son dos diferentes tipos de créditos que se pueden asignar directamente, de manera rápida. Tenemos una bolsa de 500 mil pesos para ofrecerles a los comerciantes, comentó. Finalmente, explicó que pueden ser beneficiados con estos préstamos siempre y cuando se cuente con los requisitos como una empresa formal, registrada, aval, y demostrar que se puede absorber la cantidad que se haya solicitado. Con información de Twitteritco.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Who Opin兆 This Doctor Costemmel